Ay, ñatico, qué más, mi amor, ya que lo veo, usted que es paga diario de los buenos, présteme 300 mil pesitos y vaya mañana a la casa de la noche que yo los pago, venga. Es muy mala paga. No, no, yo le pago, venga, ahí está completito, ahí está, vaya mañana que yo le pago, mi amor. Vecino, ay, besenme ese ñato Oscar, ay, está con la moza, déjenme ver a que esto lo va a saber la mujer, hace mucho corrompido, ahí quedó, mijo. ¿Me paga o me paga? A ver, hágame un favor de que la casa no vaya a hacer escándalos, que yo plata no tengo y no le voy a pagar y haga lo que quiera. Pero si yo hago un bebo esa caca ya. No, señor. ¿Ahora envíe la televisión a la hora de acá? Y usted está buscando que yo a su mujer le envíe estas fotos de ella, esa no es su mujer, ¿le podemos enviar eso? No, no sé, pero, ah, pero, ¿cómo es eso? Venga, bóngala. ¿Cómo arreglamos? Ya, es, con esa caca ya, es así. Si ve que por las buenas se puede, chao, mi amor, chao, chao, que se me ocupa.